Frente a las millonarias empresas imperialistas y al gran ganadero espoliador, los comunistas impondremos por nuestra acción parlamentaria y el combate de las multitudes obreras y populares, el programa de liberación nacional y de justicia social que el país espera, como impondremos la ley de 100 y 140 horas para los obreros de los frigoríficos. Habló el diputado nacional Rudney Arizmendi sobre el proyecto de 100 y 140 horas para los obreros de los frigoríficos.